Este lunes fue anunciado el México Open Torneo de Golf, anteriormente incluido en el programa del PGA Tour como México Championship, que contará con un field de 132 jugadores. La sede de la competencia será Vidanta Vallarta y que además estará por primera vez en el calendario PGA como un evento de FedExCup, lo que significa que ofrecerá 500 puntos al ganador, además de una bolsa de 7.3 millones de dólares. En la presentación del México Open estuvieron presentes Fernando Lemenmeyer, presidente de la Federación Mexicana de Golf, John Norris, vicepresidente senior del Tournament Business Affairs del PGA Tour, Iván Chávez, presidente de Vidanta, Benjamín Salinas Ada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas y los golfistas Carlos Ortiz y Abraham Anser. Gracias. 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 Declaró Ortiz que el fin de semana terminó segundo en el Mayacova Golf Classic. Por su parte, Anser también se mostró contento con este certamen, pues señaló que… Sí, niños que se ven ahora en torneos. Obviamente aquí en México, pero por todos lados del mundo, siempre veo banderas mexicanas, algo que a lo mejor hace unos años no se veía tanto. Dios Costarillas ha hecho una labor impresionante en echarle ganas, en creer en este deporte y hacer todo lo posible para crecer. Y hacer todo lo posible para crecer. Nos da la oportunidad de tener eventos bastante, bastante importantes como todo lo que sea, pero ahora con el México, porque yo creo que va a ser algo todavía… que va a impactar mucho más que todo lo que sea, van a jugar más latinos, más mexicanos, van a haber más empresas que se pueden sumar a esta labor de crecer este deporte que tanto nos gusta. Y se siente bonito ser parte de algo así. Siempre para mí es ser un honor representar a mi país y sentir el respaldo de todos ustedes, la verdad que ayuda muchísimo. Me siento muy orgulloso de tratar de poner algo en nombre de México, bueno, en todos lados, de acuerdo. Entonces, le quiero decir gracias a todos ustedes por eso. El presidente de la Federación Mexicana de Golf, Fernando Lemen, explicó que esta competencia será la más importante que han tenido. El presidente profesional más importante de la Federación Mexicana de Golf. Este torneo, que a partir del año 30, va a dar un tío espectacular. Al tener a los mejores jugadores del planeta y ser conocido en todo el mundo como México. La verdad es que estamos muy contentos, porque en este avión estarán siendo protagonistas y serios aspirantes a ganar el México Open, tanto Carlos Ortiz como Abraham Asia, y seguramente a este fin se le estarán juntando muchos más mexicanos. El México Open fue presentado en las instalaciones de TV Azteca, y se realizará a este torneo del 28 de abril al 1 de mayo del próximo año, es decir, en el 2022.